Así va, Choló La remada de ellos ¡Eh! ¡Eh, coijitos! Por tu cloro se va a dejar de ¡Un marido de desnudar! ¡Un marido de desnudar! ¡Un marido de izquierda! ¡No hay de mamar! ¡Un marido de desnudar! ¡Un marido de desnudar! ¡Un marido de desnudar! ¡Ese es el marido de desnudar! ¡Esta es tu TJ! ¡Eh, coijitos! ¡Eh, coijitos! ¡Eh, cojitos! ¡Mejas, cojitos! ¡Eh! Oye, Emiliano Sánchez, el dueño, ranchero de mar Mando leña para tomar, solamente para cenar Con los huevos y ciales, y picoles, y no hay sal Un sombrero, si en el quince al lado, la cosa va a acercar ¡Alé! ¡Y arriba con el ranchero de viejo! ¡Uno! ¡Adiós, Michoacán, Materrajo! ¡Todas las clases de San Antonio! ¡Somora, Chihuahua! ¡Jalisco, viejo! ¡Juanajuato! ¡Y arriba con el ranchero de viejo! ¡A ver, vamos con tú! ¡Vamos, Ruz, del R-15, le dan sube a gozo! ¡Somora, Chihuahua! ¡Juanajuato! 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 En el rancho no fue al lado de mi papá En el país que levanta una vida para almorzar Mi familia tendrá mi vida que no la tendrá A veces me entiendo ni con el amor que harían igual El despeto se van a poner yo no voy a imaginar Ya después de que el asunto el río me fue a bañar Soy del rancho de España que a breve no se va a ir a quedar Tengo mis hijos queridos, mi varón principal Arrancullo, tumbo, montañas, silencio del mar El despido de los que me conocen con soledad Música Música